Música 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 Cuando río de placer Música 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 Seguirá pura, nunca estás segura, soy tan dependiente de tu amor. No me sigas, no sé dónde voy, las fenizas vuelven en un claro escudo. Y me enumbras. Paso la frontera de dolores suicidas, alma fugitiva, libérame. Cuando estés dormida, volveré a tomarte, me confiaste ser tu ángel. No te lo pido. No te lo pido. No te lo pido. Es lo pido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!